¡Hola a todos! Bienvenidos a Mundo Aparti. En esta oportunidad toca reciclar, así que lo que vamos a hacer es reutilizar corchos usados de botellas para realizar este bonito salvamanteles. Así que ahora te voy a decir los materiales que vamos a utilizar y el paso a paso. ¡Empecemos! Para esta manualidad vamos a utilizar corchos, muchísimos corchos. Voy a utilizar este pegamento blanco, que es una especie de cola, que pega bastante bien todo lo que es madera y como el corcho es una especie de madera, seguramente que la pega bien. Bueno, traté de usar silicona caliente por aquello de la rapidez de que pegue y no pega bien. Y también voy a utilizar este hilo, que me parece que es de cáñamo, es un hilo natural, porque la verdad es que quiero que quede bastante rústico este salvamanteles. Así que ahora vamos a empezar a pegar y yo os voy a mostrar cómo es la idea que tengo en la cabeza y cómo lo quiero pegar. Tengo esta tapa, que son tapas de zapatos, y coincidentemente me caben los corchos. Yo tengo estos dos tipos de corchos. Tengo estos que son más cortitos y estos que son un poco más largos. La idea es hacer una botella, pero el cuerpo de la botella lo voy a hacer con estos corchos, que son los que tengo más, y con esto voy a hacer el cuello de la botella, que son con los que tengo menos de estos. Y la idea no es pegarlos todos juntos y en la misma dirección, sino que ir haciendo filigranos, por así decirlo, e ir poniéndolos de manera alternada hacia un lado y hacia otro. Esta es la idea. Entonces, como se tarda un poquillo en secar lo que es la cola, lo que voy a hacer es ir pegando de dos en dos, poniéndolos aquí, hasta que sequen y luego pegar todo el proyecto. Así que voy a pegar, voy a tratar de dejar todo el lado blanco hacia la misma dirección, para que no queden tantas letras hacia arriba. Voy a pegar con este pegamento que parece que se está acabando. Voy a pegar y lo voy a ir dejando hacia un lado, para que pegue bien. He llegado ya a la parte de lo que es el cuello de botella. Voy a pegar estos tres corchos juntos y todavía no lo voy a unir todo, pero sí me gustaría hacer lo que es la forma. Para darle la forma a la botella, lo que voy a hacer es, con un corcho, lo voy a dividir por la mitad y voy a darle un poquito de forma con el cúter. Vamos a ver qué tal se nos da. Aquí tendríamos la mitad y ahora vamos a ver qué forma tendríamos que darle, quizá cortarle un poquito. Y esta sería la forma de botella que quiero darle a mi botella, valga la redundancia. Y ahora sí lo que voy a hacer es pegar estos tres corchos y estos simplemente los pegaré luego cuando arme toda la botella. Ahora simplemente va a ser pegar estos tres y esperar a que sequen y que estén bien pegados para poner toda la forma luego. Bien, he dejado pasar una noche para que pegase bien todos estos corchos. Han quedado muy firmes y también he cambiado la disposición de cómo los he ido pegando. Porque si os dais cuenta, al pegar estos así, me quedan estos más anchos que el alto del corcho. Por lo tanto, no me estaba cuadrando, me quedaban espacios entre medio y no iba a quedar bien pegado. Por lo tanto, he ido pegando aquí, en esta disposición, hacia un lado, estos hacia este lado. Y voy a seguir guardando esa disposición. He estado pegando estos solo por un lado, aquí he pegado por ambos lados. Y esto quedaría hasta aquí. Y ahora pues seguiría pegando estos de aquí. Estos acá. Y ahora voy a pegar lo que es el cuello de botella aquí en el centro. Ah, me faltó esta parte. Aquí. Y ahora voy a pegar lo que son estas partes curvitas que hice antes para darle más forma de botella. Y así simplemente dejaría secar nuevamente toda la noche para que quede bien pegado. Y aquí está finalmente todo pegado nuestro salvamanteles. Esto es la forma que quería hacer. Quizá aquí no me quedó muy logrado, pero bueno, estoy contenta con el resultado. Esto está firme, lo he pegado con, bueno, ya visteis que lo he pegado con cola. Y ahora simplemente faltaría decorarlo. Para decorarlo podéis usar cualquier técnica. Una de ellas pues sería pintarlo con chalpén, por ejemplo, o con cualquier pintura que tengáis por casa, si no queréis que se vea todo lo que es parte del corcho. Yo, como soy un poco maniática con esto de la madera y tal, a mí me gusta mucho lo que es la textura del corcho y todo eso. Probablemente lo barnice más adelante. Ahora no lo voy a hacer, pero sí quiero ponerle por el contorno este cáñamo que es natural. Y además el color también le va muy bien al corcho. Y lo voy a pegar con silicona caliente. Así que vamos allá. En esta parte voy a hacer algo un poco diferente a lo que he hecho en todo este contorno, que es pegar un trocito. De hecho, voy a ir pegando aquí. Voy a esperar que seque en este trozo. Y aquí voy a dejar este trocito así, porque esto lo voy a colgar en la cocina y va a ir en un ganchito. Entonces, para que se pueda colgar perfectamente, le voy a dejar aquí un trocito sin pegar. Así. Y de esta manera lo puedo colgar en la cocina. Luego aquí, pues probablemente le ponga algunos hilitos para reforzar, pero de momento aquí se queda de esta manera. Y sigo pegando. Y voy a darle una segunda vuelta por encima. De momento esto. Sigo pegando. Como veis, he cortado aquí el hilo. Ya le di toda la vuelta. Aquí me ha quedado alguna hilachita de la silicona, pero esto se saca fácil. Si no sale fácil, pues simplemente con unas tijeritas lo vais sacando. Y este hilo de aquí, también voy a cortarlo, pero esto lo voy a pasar por abajo y lo voy a cortar aquí. Así que voy a pegar esta parte. Para que el corte quede por atrás. Aunque quizá el hilo lo vaya a dejar metido aquí, en vez de cortarlo. Así no se ve. Con la tijera, lo que hago es meterlo por aquí. Sin sacarlo. Y así por fin quedaría terminado nuestro salvamanteles. Si veis que ha quedado alguna hilachita de silicona, pues simplemente se puede sacar cortando con la tijerita. A veces la silicona se queda enganchadita en las mismas hebras del cáñamo, en caso que uséis cáñamo. Y la verdad es que tirando un poquito, pues ya sale fácil. Y nada, esto es lo que os quería mostrar. Ya veis que con muy poca cosa podéis hacer algo muy bonito. Esto simplemente son corchos de botella usados. De hecho se puede ver que el corcho tiene un poco de morado en alguna punta. Pero esa es la idea de este tipo de manualidades. Que podamos reutilizar cosas que de otra manera simplemente tiraríamos a la basura. De esta manera le damos un nuevo uso. Por ejemplo, tenemos aquí una herramienta que nos puede ser muy útil, sobre todo porque el corcho es un material muy resistente. ¿Y qué es lo que conseguimos con esto? Por ejemplo, si tenemos una pota caliente, una olla caliente o una tetera, lo podemos poner aquí y ya no estropeamos nuestra mesa. Es útil, o sea que es algo que podemos utilizar. Si queréis lo podéis regalar y si queréis también lo podéis vender. Como ya os dije antes, esto, por ejemplo, para que no os quede, por ejemplo, este lado que tiene todas las marcas de las botellas. Simplemente se puede pintar. Lo pintáis y ya no parece que es un corcho o bueno, la forma sí que os lo va a delatar. Pero al estar pintado y todo eso, ya no nos va a quedar así. Así que nada, después de este rollo acerca del reciclaje, espero que os haya gustado. Si es así, pues darle manita arriba. Suscribíos si aún no estáis suscritos a este canal. Que ya sabéis que tenéis vídeos los lunes, los miércoles y los viernes. Así que, tres vídeos a la semana. Si os suscribís, os podéis enterar primero que nadie. Y nada, nosotros nos veríamos en el siguiente tutorial. Un besote enorme. Chao, chao.